¿Qué es la anterior presentación? Rápidamente, este segundo caso es un paso muy interesante, ya que se trata de un joven de 16 años de edad, procedente de la ciudad de Medellín, atleta de alta élite y que se encontraba de turismo en el país, con viajes en travesía de la costa. Sin antecedentes patológicos personales, la madre y abuela con cardiopatía que no especificaban, acude a la emergencia con dificultad respiratoria por presentar desde las 48 horas una tendencia progresiva acompañada de tos con una saturación nerviosa en mal estado general. En el examen físico, taquicardia, taquimia, una saturación de oxígeno del 48%, con sonolencia, cianosis, productos cardíacos, rígicos, taquicardicos, hipofonéticos, no soplos, en pulmones crepitantes bilaterales, tercio medio, no visión de los medallias, no hay denuncia. A la analítica lo que llama la atención es un incremento de citroponina y un incremento del pérdido nerviolético. El electrocardiograma, una taquicardia sinusal, una repolarización precoz. En el electrocardiograma, las dimensiones, y ustedes creo que se fijen aquí en las dimensiones históricas del ventrículo izquierdo, que eran de 39 milímetros, con una fracción de edición determinada por take-off de 32%, por cien subimplano, de 35%. En cuanto a la valoración del ventrículo derecho, el diámetro del ventrículo derecho dilatado de 37 milímetros, esto medido en el aplicar cuatro cámaras, con una reducción del acortamiento longitudinal con un TAPC de 9 milímetros y una presión de la arteria coronal de 33 milímetros. Las imágenes del electrocardiograma en el electrocardiograma para external observan una dilatación del ventrículo derecho, que es más evidente aquí en el eje corto, donde todo esto es del ventrículo derecho y un aplanamiento sistórico del sexto interventricular. En las demás imágenes, en tres cámaras y dos cámaras, se puede ver una hipokinesia de la excebra. La tomografía, esto mostraba en el centrado en ambos campos pulmonares, la predominio ideal en la de mariposa. Con estos criterios, teníamos una impresión diagnóstica de que se trataba un paciente con un edema de pulmón, cuya etiología se debería determinar una distinción aguda, por decirlo con la insuficiencia cardíaca y una distinción biventricular. De acuerdo a los algoritmos de estudio de la distinción aguda, tenemos aquellos pacientes que no tienen ni hipotensión o shock, esto se realiza un partido naturético, si este se encuentra elevado, tenemos que se trata de una insuficiencia cardíaca aguda y debe realizarse un estudio de glucaliograma para la valoración de las lesiones de llenado de la función ventricular, en busca de valvulopatías, valorar si tiene cardiopatía isquénica o de otra, alguna otra miocardiopatía. De acuerdo al edema agudo, nosotros podemos cartorogarlo que puede ser de origen cardiogénico y de las diferentes posibilidades de origen cardiogénico, claro, vimos nosotros descartando de acuerdo al estado epidemiológico del paciente y la más probable en este caso podría ser ocurrido por una miocarditis vírica. Dentro de las causas no cardiológicas, el edema no puede ser ocasionado por un problema de actitud en el cual el mecanismo fisiopatológico del edema es muy diferente al producido por el cardiogénico. Con estos antecedentes, el paciente recibió oxígeno con mascarilla cerrada a 10 litros por minutos procedidas en la zona mida y no fue necesaria la introducción de apoyo inotrópico. El paciente, luego de 8 horas de haberle ingresado a la clínica, pues muestra una mejoría clínica significativa y se realiza un nuevo estudio ecocardiográfico en el que le había indicado. Fíjense ustedes como el diámetros históricos del ventrículo izquierdo que inicialmente tenía de 39 milímetros, se reduce a 28 milímetros con una fracción de edición del 69%. En cuanto al ventrículo derecho, la dilatación del ventrículo derecho disminuye los diámetros y de 39 pasan a 28 milímetros. El acortamiento longitudinal del ventrículo derecho muestra un taxe de 17 milímetros, es decir, normal, y una fracción de la arteria pulmonar de 20 milímetros. Estas son las imágenes del ecocardiograma, ustedes pueden observar en el eje corto la movilidad conservada del ventrículo izquierdo y comparando los dos ecos, el eco al ingreso es claramente la hipoquinesia difusa que tiene el ventrículo izquierdo con aplanamiento sistórico y todo esto correspondiente al ventrículo derecho. En el eco de control, pues ya llama la tensión, como el ventrículo derecho ha disminuido de su tamaño, la contractilidad del ventrículo izquierdo es completamente normal y ya no hay este aplanamiento sistórico producido por sobrecarga de tensión del ventrículo derecho. Pero era suficiente simplemente de que quedarnos en que esta era la evolución del paciente y que ya estaba normal y nos vaya a la casa, pues nosotros pensamos seguir investigando cuál era el acaso de un paciente joven, atleta, que haya producido una falla y edema agudo de pulmón. Estas son las imágenes de resonancia cardíaca, eje medio, basal y eje vertical, en las cuales la contractilidad es completamente normal del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Este es el estudio realizado a siete días de la presentación del cuadro clínico en la perspectiva de buscar un origen inflamatorio del músculo cardíaco. Y lo primero que ya nos llamó la atención es que encontramos un incremento del grosor parital con mayor grosor a nivel de la pared anterolateral basal. En las secuencias de estir no se evidenció la presencia de edema biocáptico y en las secuencias de leales y tardío nos llamó la atención la captación de contraste localizado a nivel de los segmentos en los puntos de unión del ventrículo derecho con el cepto. De acuerdo a los criterios de ley Luis, pues no encontramos hasta ese momento ninguno que nos pueda oriente a pensar en miocarditis. De tal manera, con todos estos datos recogidos, nosotros tenemos, a más de las inversiones diagnósticas, presunciones diagnósticas que teníamos inicialmente, se nos añade a que si este incremento del grosor del corazón era debido a un grosor de atleta o era producido por una miocardioepatía infartrófica. De acuerdo a los criterios para un grosor de atleta, tenemos primeramente que el incremento del grosor parital, este es homogéneo. Aquellos pacientes con una miocardioepatrófica ya tienen antecedentes familiares de alguna cardiopatía, tienen la presencia de realce tardío, que es lo que nosotros localizamos en nuestro paciente, el paciente con el corazón de atleta no tiene realce tardío. El incremento del grosor de la pared va a ser mayor de 12 milímetros y pérdidos nanoléticos elevados. De tal manera que nuestro diagnóstico definitivo fue la presencia de un pielema de artículo bajo la base de una miocardioepatía hipertrófica. Como conclusiones tenemos que la resonancia magnética es considerada como el método de Borre está en la imagen cardíaca y la cual la realización nos ayuda a dar el diagnóstico, guiar el tratamiento y el pronóstico de las afecciones cardiovasculares. Gracias. Buenos días, soy Silvanía Valles y represento al Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín. Nosotros les vamos a presentar un caso clínico muy interesante. Se trata de una paciente de 49 años de edad, nacida y resistente en Quito, católica, castada, instrucción superior, es la arquitecta en proceso de jubilación actualmente. Entre sus antecedentes personales, la paciente tiene síndrome de túnel carbiano bilateral y en el 2015 inicia con sintomatología de disnia de moderados esfuerzos y edema de miembros inferiores, por lo cual acude a un cardiólogo particular y se le diagnostica como una miocardiopatía hipertrófica. Creemos que este diagnóstico fue guiado debido a los antecedentes familiares de la paciente, su hermano y su madre con un diagnóstico no confirmado de una miocardiopatía hipertrófica y su abuela materna fallecida en edad joven por una cardiopatía no especificada. La paciente durante este tiempo permanece en seguimiento de forma particular y le realizan varios estudios ecocardiográficos que le sugerían una miocardiopatía hipertrófica asimétrica a predominio septal sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y con fracción de inyección que variaba ampliamente entre los estudios, por lo cual le solicitan una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética reporta una miocardiopatía hipertrófica versus una miocardiopatía infiltrativa, por lo cual le solicitan una biopsia de tejido celular subcutáneo abdominal, la cual fue negativa para amiloide con rojo conco y amiloide A negativo. Con estos resultados la paciente permanece en seguimiento y le siguen tratando como una miocardiopatía hipertrófica. Ingresa al servicio de cardiología del hospital Carlos Largada de Marín, el 30 de mayo del 2018, desde la consulta externa por una progresión de su disnia habitual clase funcional 2 a 3, edema de miembros inferiores de los últimos 15 días y en las últimas 48 horas, ortocnea y disnia parocística natural. En el examen físico, una tensión arterial de 102 centavos, 83 latidos por minuto, saturando 93%. Lo positivo, incursitación yugular a 45 grados, ruidos rítmicos y componéticos sin soplos, murmullo vesicular conservado, crepitantes bilaterales, basales. En el abdomen, un abdomen distendido, no doloroso, con una hepatomegalia 4 centímetros por debajo del reborde costal. Y las extremidades inferiores, con edema que alcanza la zona lupar, que deja fobia 4 cruces sobre 4 cruces. En la analítica, nada que nos llame la atención, en el electrocardiograma podemos observar un ritmo cirusal, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, un eje indeterminado, un bloqueo aurículo ventricular de segundo grado móvil 1, un bloqueo de rama derecha atípico incompleto, un QS en D1 y ABL y microvoltaje difuso. Estas son las imágenes del ecocardiograma realizadas durante la hospitalización, en las que podemos observar un ventrículo izquierdo de tamaño preservado, con diámetros que se encuentran conservados, una hipertrofia importante. vemos, tanto el tabique como la pared posterior fueron medidos de 17 y 16 milímetros respectivamente. Podemos ver también en la segunda imagen, que es un eje corto para esternal izquierdo, una hipocinesia difusa, con una imagen de vidrio esmerilado, un patrón de vidrio esmerilado, que lo podemos observar de mejor manera en esta imagen de aquí. Un eje 4 cámara apical, vemos una válvula mitral engrosada, hiperrefrigente, pero que mantiene conservada su apertura, su motilidad y su cierre, y nos muestra en el doble color una insuficiencia mitral leve. Vemos también engrosado el tabique interauricular y dilatadas las aurículas con un derrame pericárdico leve, sin signos de taponamiento cardíaco por ecocardiograma. Aquí vemos un doble, un eje, perdón, vemos un doble, un doble tisular y un flujo transmitral que nos muestra una disfunción diastólica que por una relación EA mayor a 2, con tiempos de desaceleración cortos y en el doble tisular velocidades reducidas, lo que nos da una relación E mitral, E' mayor hora 15, lo que nos muestra una presión de fin de diástole aumentada. Debido a la disociación electro-ecocardiográfica que encontramos, se le solicitó a la paciente una, una, un espectro tracking con un estrella longitudinal en eje largo apical, pensando que podía ser una miocardiografía infiltrativa, en el que encontramos preservados, productivamente preservado apicalmente, pero disminuido a nivel medial y basal, lo que se grafica en las curvas, con un estrella longitudinal global medido en menos 9%, este es un mapa polar característico de aminoidosis. Le realizamos una resonancia magnética cardíaca que confirma los hallazgos que ya nos mostró el E con una dilatación bioauricular, con un engrosamiento del estamica interauricular, con diámetros preservados en los ventrículos, un engrosamiento en los ventrículos también, y lo más importante, un realza de arribo del patrón no coronario irregular heterogéneo, que infiltra de manera difusa al ventrículo izquierdo y se extiende hacia la topografía de las aurículas y del ventrículo derecho, con una cuantificación del realza de arribo del 53% de la masa total del ventrículo izquierdo.